¿Estás viendo eso, Kakaroto? Se nota que es muy poderoso Las primeras animaciones de Dragon Ball Super con Ed-san Más o menos los mismos fallos de animación de los primeros episodios ¡Muerte! Muy bien todo No me gusta eso de insecto ¿Qué tal si lo cambiamos por... Hijo de la verdura? ¡Ven aquí, maldito hijo de la verdura! Aquí es donde el Broly le parte a su madre, a Goku y a Vegeta Así que, ¡tráiganos los dobles! ¡Mucha suerte, chicos! ¿Te está escurriendo algo rosita con rojo por la nariz? Ha de ser solo un moco ¿Qué has comado eso? Ese moco de ahí de cerebro me pone malísimo, tío En serio, no puedo verlo, tío Este no sirve para engañar a nadie Aprovechando, Vegeta, cualquier momento es bueno para meterle una buena zurra a Goku Tiene sus cagadas como esa, pero... ¡Qué buen golpe! ¿Cómo mejora Mario Castañeda a Dragon Ball, tío? En serio Me mata mucho ver a Vegeta con este aspecto De cabeza deforme sin cuello Y Bulma Que parece Brini Spear en los malos tiempos Y mira la cara prácticamente de Trunks Prácticamente es un borrón ahí con dos ojos, tío Mi manita se está tirando sola Mi manita Olvídalo, actúas muy mal ¡Qué vuelo, eh! Deténganse ¡Dios, qué bueno! Este tío está... Loco Ahora un portugués, madre mía El portugués... Miedo me da el portugués Miedo me da Pues me ha gustado Me ha gustado y además bastante Es tan bueno en japonés Es tan bueno Este momento es tan épico, tío Ahora vamos con el portugués brasileño, ¿vale? Opa Di macaco La voz de Gohan está muy guay, eh El grito espectacular también Le da un plus No sé si vosotros, pero le da un plus Es que es impresionante Es impresionante Aquí el grito es brutal, ¿eh? Este momento es muy malo también ¡Casetino! ¡Eres un puerco! ¡Prinoceronte! ¡Prinoceronte! ¡Pingüino! ¡Eso es lo que eres, piccolo! ¡Pingüino! Vale Y los momentos de Kaito Kaito es una locura ¿Quieres papel? ¿Maestro, quiere un kleenex? Una toallita Tendréis porque me gusta más El español latino, ¿no? ¡Qué decepción! Creí que durarías algo más de tiempo Pero es por no haber entrenadas Lástima a Goku Vegetta está tan mal Que ni siquiera puede moverse No creo que haga falta acabar con él Dejaremos que se muera solo No me das Ese monstruo es muy poderoso ¿Ustedes creen que se dé por vencido? ¿Qué pasará con el futuro de la Tierra? ¿Y qué será de nuestro destino? Me encanta el reportero, tío Es una maruja Tenemos que esperar a que Gohan expulse sus poderes Cómo me gusta la voz de Goku, tío Que por qué su padre lo está haciendo sufrir De esta manera tan cruel Y no viene a ayudarlo Qué bueno, piccolo, tío Momento epicísimo, ¿eh? Momento épico Y lo que precede después Es que esta saga no tenía desperdicio La voz de Krillin en catalán, tío Parece mi prima la del pueblo Elita Elita En francés es como más limpio, ya veréis El francés es más fiel a eso Se rompe la voz, tío Latino Momento epicísimo, ¿eh? Momento epicísimo, tío Ya no podré sobrevivir después de esto, pero... Es que lleva cinco segundos de escena Y ya tiene más voz de moribundo que el otro dos Vengalas a los Saiyaj y al planeta Vegeta Que vuelva a decir otra vez Saiyaj, Saiyaj Me duele el oído de escucharlo Y cácalo Otra vez, otra vez Cácalo y Saiyaj ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ojo Nada, va a empezar la batalla Perfecto Pero Bills contra Goku Ay, qué guapo, tío Con el dedo Vale ¿Tienes una cápsula con una gravedad aumentada a 300 veces? Así es Kakaroto hizo su entrenamiento con una gravedad aumentada a 100 veces Sin problema, el triple Si tú pesas 60 kilos, eso se convertirá en 18 toneladas Está flipado, tío La cápsula esta me encantaba Soñaba con tener una cápsula de esta Yo creo que él es un chico muy guapo Querida La otra vez me dijiste que Goku estaba guapo ¿Y ahora Vegeta? Bueno, sí Pero Vegeta tiene una gran fortaleza Que lo hace ver muy varonil e inteligente Vegeta, estás vivo Por supuesto Mi corazón tiene pura maldad Qué bueno, tío Es que me lo pondría de alarma Y pensé que esto hoy día es un meme, tío Y a mí me jodió de chico De pequeño me he reventado No puedo permitir que los androides sigan causando tristeza en las personas Es muy bueno Puedo notar como está llorando Trunks La música, tío Qué buena Pobre Trunks Tiene que tener un chichón aquí, tío Que mi hermano estuviera aquí Él nos hubiera ayudado Joder, qué bueno Maldito seas, gordo Gordo Tu cara siempre ha sido pálida y enfermiza La tienes de color verde Este es un color ecológico Un globo de escoria reposante ¿Estás preparado? ¿Montón de cebo asqueroso? Estás deforme Pareces un globo mal inflado Está ahí como que va al límite y... Impresionando, tío Bueno, y el hijo flipando, tío ¿Tú tienes que mirar a ver tu padre así? Joder Joder ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Y no Espérate, espérate, espérate Esto lo tengo que repetir Lo tengo que repetir Estáis escuchando esto por leer gente y no, tío Te grito no se lo esperaba a nadie, ¿no? Dios santo, qué maravilla, tío ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? No se te ocurra avergonzarme Fuuuuuucción Es que sabe, mitiquísimo, tío Guapísimo, vaya Dios Vamos Está nada mal en inglés que es feo, que es feo, horrible joder, dios joder, tío, le doy al latino 15, le doy un 15 dios, se vean, eh, tío estamos flipando ahí, dios que grito, tú, está loco, tío, es que no lo ha hecho, está loco la piel de gallina, los pelos de punta está loco, tío a ver, el segundo, el segundo es lo importante venga ya, hombre dios es que no veas, eh, no veas en verdad, tío tú imagínate, el chip ahí como se apaga es que incluso sin el grito la escena es épica impresionante, tío como me gusta la voz de los malvados, eh, latino es que esto va a ser bestial, tío dios sufro todas las manos un poquito a ver, a ver de qué son capaces pero qué es, tío hostia pero bueno, se han vuelto locos en Alemania, pero esto es muy épico, porque yo creo que en Parvainte dios me recuerda a Vegetta insecto eres alguien muy fuerte pero no vine aquí para perder a manos de un insecto me encanta, tío superaré los límites es que Vegetta le puede, tío le puede el orgullo ese tan poderoso que tiene todo mi poder vale hostia hostia, chaval ¿cómo? esto no se lo esperaba nadie no se lo esperaba nadie esto hostia, tú pero bueno no, 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 no ¿qué haces? cuando Trun saca la espada, mal asunto la que se avecina aquí, eh la que se avecina aquí y ataca a muerte ataca a muerte a Bills y ahí está el pájaro este además que tiene mano de pianista el cabrón, eh quiero esas figuras F en el chat ese cambio me encanta me ha entrado ganas de tocar el piano ahora brillante, tío es que en Japón siempre tiene una intensidad aquí arriba siempre, boom, boom siempre, no para no pienso perdonarte si pierdes adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Jiren Kakaroto hostia Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? sí demonios es una persona de temer es un cachondo a Téovil